Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Sinking City ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Dios mío ¿Cómo cambiaba esto? Ahí ¿Eran reales? Estaban raros Estaban cuate con los gatos de esta ciudad, güey Se venía saliendo de episodio de The Sinking City Estamos usando a nuestro personaje que es un detective privado llamado Charles Reed Y estamos buscando a una persona desaparecida que al parecer se suicidó Bueno, todo el contexto estaba en capítulo 1, así que tendrían que verlo Pero estamos en eso Y el lugar que nos quedó pendiente era acá, que era el bar Así que acá podemos encontrar mucha información, como siempre en todos los bares Don Ah, está ocupado Tú, Don No tengas alerta, los monstruos se echan bajo la superficie Están en todas partes Echale menos al reparto de comidas de los Carpenter Con el maldito cierre de los caché Ya, este no puede ni hablar ya Don Bienvenido a The Under The Kill ¿Qué quiere? ¿Nada? ¿Cómo que nada? Tendré que venir con alguna pista entonces Venga, Sergi, se arma tortura Deje que le cuente lo que el futuro le aguarda ¿Es usted... ...Pitoniza? Ah, querido, sí No está tan claro Su camino estará lleno de sorpresas Corastero Cuéntemelas ¿Como cuáles? No tan rápido Pero muchas cosas Pero una pequeña suma Debo contar algunas Obvio ¿En cuánto? ¿Un dólar? Ha Aquí su enero no tiene valor alguno Después de la inundación Los Wackmonteños Hacemos Truque con cosas prácticas Bebidas, cigarrillos O balas Y conmigo lo tienes fácil No fumo La bala, bo El loco de afuera me pedía balas No era para matarse Es dinero de acá Ya, a ver, ver ¿Qué me dice? A ver Yo creo que una mecánica del juego Quizás es para darte pistas Puede ser Y te va cobrando Pero Veamos qué tal El mal será generoso En los días venideros Traerá muchos regalos Y muchos se arrepentirán De compartirlos Creo que no la sigo Veo lo viejo y lo nuevo Veo lo viejo y lo nuevo Un corazón robusto Contra una voluntad de hierro Quien quiera que gane Usted también lo hará Pero solo podrá verlo Desde una fábula de metal Y grandes columnas Ruedas de muertos Una carrera de una u otra Mientras el propio tiempo se ríe Como el tiempo se ríe Y eso está Intenso Creo que me gustaría recuperar mi bala Lo que he visto será La verdad saldrá pronto a la luz Yo solo la vi lumbrado Con la instalación Tengo la sensación De que me han timado Bueno, perdí una bala Pero creo que me quedó Registrada la profecía Y yo creo que nunca Hay que cerrarse A información ¿Cierto? Bueno, ese tipo Creo que tengo que venir Con algo Estamos más arriba Acá había algo, ¿no? No Y vaya a ser Oh, super tira, ajedrez Parece que está de moda Romper Romper las paredes En estas casas Y no encontré nada Maldición Tengo la profecía De la bruja Esta Acá atrás Y esto es donde Ah, no, es tierra Es tierra Es tierra Su pulpito ahí Ey, robando, robando Y a ver Los que están Así como siguiendo El tema ¿Qué harían ustedes Ahora? ¿Qué harían? Piensen, piensen, piensen ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Yo tengo una idea Revisad lo que tengo Veamos el cuaderno El palacio de la mente Y el trasfondo Revisamos primero El trasfondo Tenemos Documentos Es la carta, ¿cierto? La carta de suicidio La melano Espero que alguien encuentre esto Me llamo Albert Troc Morton Y estas son mis últimas voluntades Quiero avisaros No bajéis a las profundidades Bajo Ogmouth Ahí Inlegible Nunca deberíamos haberlo Hecho Todo debería haber sido Permanecido en esa cueva La profesora Blablabla Temo que será de mí Canta en mi mente Danza en mis párpados Siempre que cierro los ojos Blablabla El ciclo sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y al final llega He de avisar a todo el mundo He de contárselo a mi padre Está aquí Vale, vale Esa es la carta de suicidio Que ahora la tiene Un padre Pero la dejamos registrada Y esta es la profecía El mar será generoso Los días venideros Traerá muchos regalos Y muchos se arrepentirán De compartirlos Veo lo viejo Y lo nuevo Un corazón robusto Contra una voluntad de hierro Quien quiera que gane Usted también lo hará Pero solo Podrá verlo Desde una jábola de metal Una cárcel puede ser Y Y Grandes columbias Rodeadas de muertos Una carrera De una A otra Mientras el propio tiempo Se ríe Es el mito Profecía de la divina Vamos al cuaderno Tenemos por acá Testimonio Ah Will Hammond Pescador Vivo con tres compañeros Barry, Paul Y un Ismo Tieno llamado Lewis Flynn Will me ha contado Que Barry Encontró a Albert Inconsciente Lo llevó a su casa Y salió a avisar Robert Al padre Albert se despertó Y empezó a Proferir Horribles sonidos Su histeria Aparentemente Se extendió A Will Que empezó A tener visiones Parecidas a las mías Cuando Cuando se recobró Encontró Que Paul Muerto en el suelo Y no había Ni rastro De Albert Ni de Lewis No recuerdo Nada más Vale La pelea Ya está Lo puedo revisar Fetición de Robert Ok Esto igual Arte de Infopon Llave de un hotel Ah Tenemos el hotel De Devil Reef Ahora que me acuerdo Bueno Esto lo ha encontrado Robert En la carta Esto es la intro La fetición de Robert Robert quiere que Encuentre a su hijo Vale Vale Eso es lo que tenemos De este caso principal Vale Solamente Albert atacó A los pescadores Con la difícil Dice que puedo sacar Deducciones Combina para hacer Deducciones Ya Acá puedo hacer Una deducción Por ejemplo La enemistad Entre el Tormund Y los Tormund Y los Inmustianos Que los Tormund Al parecer Tienen como cara De simios Cierto El Robert Trogmorton Me cuesta saber yo Tiene como cara De primate Entonces A ver si lo combinamos Con Como Inmustianos Lewis y su gente Sufrieron a mano De Tormund Esa podría ser La razón De que les odien Exacto Tienen como una especie De rivalidad Bueno Ahí lo decía también Robert Que Los Inmustianos Llegaron como refugiados Pero como Robert Era como Empresario Prácticamente Vienen como A quitarle trabajo O recursos Y estamos Tenemos Sentimientos Anti Trogmorton Tenemos Una deducción Nos servirá De algo ¿No? Parece que no Vamos ¿Qué más podemos hacer Acá? Porque En la I Tenemos las deducciones ¿Cierto? Sí Ya Como Ahora no Brote Psicótico Repentino Los pecadores Sufrieron un brote Psicótico Repentino Después de que Albert Recuperara la conciencia Había tres pecadores En la casa de Albert Se despertó Pero solo He encontrado Dos de ellos Albert Atacó a los pecadores Tan pronto Recuperar la conciencia No Había tres pecadores En la casa No Este puede ser Regresó inestable Sí Albert extendió La histeria A su alrededor Albert Trogmorton Extendió Algún tipo De influencia Psíquica Que hizo Que quien estuviera Cerca Sufriese histeria Exacto ¿Qué más tenemos? Albert atacó a los pescadores Tan pronto Recuperar la conciencia Regresó inestable No Huyó cuando lo huyeron No Creo que esa no Albert y el pescador Llamaba a Louis Se huyeron de la casa Después de la pelea Puedo rastrearlo Gracias a mi sentido Sobrenatural Eso quedó como deducción No, no quedó como deducción Quedó como acá Como parte de la misión Ah, está importante Huyeron de la casa Después de la pelea Puedo rastrearlo Ah Ya sé qué hacer Vale, vale Y creo que esto ¿Qué dice acá? Albert era peligroso Y suponía una amenaza Para Louis Y sus compañeros pescadores Exacto Seguir los presagios Puedo rastrear a Albert Ah, este es la El tutorial Ese botón Vale Y esto era con No Con este El problema es que con esto A veces veo cosas Que no quiero ver ¿Cierto? Pero quiero sacarme más para allá Porque allá fue donde Escaparon O escapó ¿Qué son esos bicharracos? Ay, no, 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 no Estoy empezando a ver cosillas Ya Veamos Saltaron por acá ¿Cierto? 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 No fue de para acá Acá solo veo Ese de ahí Si se repite Es porque es importante ¿No es? ¿Sale otra vez este de acá? Si ¿Puedo interactuar? No Vale Acá estoy siguiendo El rastro ¡Ey! 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 Calma, calma, calma ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Dude! A ver, acá tuvo su brote acá ¿Qué pasó aquí? Un casquillo Así que el pescador persiguió a Albert Hasta que le disparó varios tiros Ok Vale, vale Le disparó entonces Entonces Albert estaba como una especie de poseído Y el otro lo andaba siguiendo disparando Aunque Albert estaba herido Consiguió trepar muy alto Robert no exageraba cuando dijo que lo creó bien Un niño mono ¿Puedes subir o no? ¿Tiene agilidad? Sí, con este Ah, que tuvo otro episodio Ah, que tuvo otro episodio Sí, es un bolsillo Literal es un bolsillo Bolsillo recortado Nota manchada de sangre Lewis, por favor Dame una semana más Sé lo que te debo Pero estoy tan mal como Todo el mundo ahora mismo Aún no tengo previsiones suficientes Como para que el bar funcione Que la policía paseándose por el puerto Pero no te preocupes He cerrado un buen trato con cierta gente Y pronto debería Tener una línea de previsiones Solo una semana Y devolveré todo lo que te debo Con interés doble Peter Ok ¿Y quién es Peter? La sangre está fresca Sea quien sea No puedo haber ido lejos Ok, pero acá había algo más Algo que me marco acá Hayan cosillas Algo que me traía Conocerlo como una cajita Es porque es Y loteo Ya, supongo que yo tengo que seguir bajando Porque ahí estaba la sangre Creo que habrá echado de mirar acá Nada más ¿Cómo cambiaba esto? Así Esa es recarga Muy bien Inventario Alcor, muelle Polvora, casquillas Para ver Para ver Que era uno de estos Y para la cajita Tengo un Un WP Igual Ya, creo que se refiere Que hay algunas Que hay algunas Que se pueden romper Para acá Algo me marco Bien Ah, está la escalera Del otro lado Ya Vamos ¡Gida! No ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Un tiro letal en plena frente No es un accidente Fue deliberado Es el hijo ¿Cierto? Sí Sí, de hecho Tiene cara de mono ¿Cierto? Ya, a este sí Le voy a sacar foto Dale con la foto No sé si sirve No es un tiburón Exacto Está Todo martillo Ahí Y esto es Un tiburón Patas Patas Y no Esas sí son Misiones Pero ¿Por qué Hay tanta piscina acá? Tendré que irme Ah, ya Esa habitación Está como Media Cargada Sí, fíjense Está súper cargada Esta habitación Para el picharraco Acá Del piso ¿No? No Ese soy yo Frenseamiento Intrusivo No Vámonos Yo creo que Podemos ir A hablar con el padre ¿Cierto? A ver si dice algo Si no Tendré que empezar A unir de nuevo Pistas Don Don Mono Han asesinado A su hijo Me temo Malas noticias Oh no He encontrado A su hijo En el suétero En un almacén Cercano Lo siento Pero lo han asesinado Murió de un disparo En la cabeza Y escondieron el cuerpo No No me lo creo No puede ser No 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 Ojalá Ojalá El resultado De mi investigación Hubiera sido Más positivo Mi pobre Albert Tanta nuestra sangre Derramada Para nada Tantos esfuerzos En vano Su incontenencia No me lo volverán Dime que sabe Que él lo hizo Quiero mirarlo A los ojos Obligarlo a rogar piedad Tantos esfuerzos Si le digo Esta hueá Es muy Es muy irresponsable O déjame la cagana Y ya Aún no estoy seguro No lo sé Con seguridad Tengo algunos Suspechosos Pero necesito Seguir investigando ¿Qué clase de tío Obligaba su usted? Uno concienzudo Cuando sepa quién es Solo diré Hasta entonces Ney saldrá del puerto Encuéntrame Ese saco de inmundicia Y le ayudaré Con lo que sea Que necesite Si se está Quiere Pagar por su venganza Eso es lo que quiero hacer O sea que tendría Que atar cabos Para ver si fue Lewis Para confirmar Podría haberle dicho Directamente la verdad A ver Veamos Asesinaron a Albert Trozo de tela No Este Era otra historia Este es Peter ¿Qué? Claro Este va conectado Con este Este no entendí Lo de juntar Pagar Ya Asignaron a Albert Vale Lewis se marchó Del escenario del crimen Lewis el pescador Y su multiano Sospechoso De haber matado a Albert Se marchó Del escenario del crimen El dueño del bar Está en deuda Con Lewis Esto puede ser Con Albert huyó De la casa De los pescadores Cuando Le hirieron Lewis persiguió a Albert Puede que Lewis Quisiera matar a Albert En vez de Ahuyentarlo Porque era un Troc Morton Exacto De hecho Está todo conectado Ah Esta ya me la marcó En rojo Vale Vale Puede que Lewis Este en el bar Lewis El mismo Tieno que mató A Albert Troc Morton Puede estar Escondición En el bar Hasta el puerto De Oakmont Vamos a buscarlo Vamos a hablar con el sospechoso Aunque tiene un arma Así que cuidado ¿Esto no los puedo recoger? No Están usados Bueno, ya había un monstruo No eres tú Lewis ¿Tienes que ver a Lewis o no? No Tengo que encontrar a Lewis Flynn Estoy buscando un hombre llamado Lewis Flynn Cabe la posibilidad que está aquí Aunque lo supiera No le delataría a un forastero ¿Él es Peter? ¿Tú eres Peter? Quiero que desaparezca ¿Me puedo ayudar? Está dando cobijo a un criminal Me ha contratado para investigar la desaparición de su hijo He encontrado la nota que habla de lo que usted le lleva a Lewis Junto a su cadáver Parece que Lewis mató al hijo de Robert ¿Quiere que sea él que venga a preguntar? ¿Qué? Nada que qué En el mejor de los casos está dando cobijo a un criminal En el peor es cómplice de un criminal ¿Yo qué? No, no, no Yo no he hecho nada Digo hacerlo al señor Throckmorton No Lewis está arriba Toma la llave Te sale mejor caballero Muy listo Hay que hacer su buena acción del día He visto criaturas perturbadoras No se parecen nada a lo que haya Me haya topado ¿Qué demonios son? Se han topado con una bestia forasteo Nadie sabe lo que son Pero considero desafortunado de seguir en una pieza O sea, ya fueron parte del lugar Llegaron con la inundación Algunos dicen que vienen del mar Otros que son el castigo de Kay Nos tiene reservado ¿Y usted qué dice? Si sangra se puede matar Tengo un arma a mano Y si quiere borrarla de su memoria Venga aquí Mismo al remedio perfecto Un traguito Recuerde Es mejor ser un cobarde vivo Que un paliente muerto A menos que uno sea un forastero Te dijo Hueón Lois ¿Dónde estás? ¿Cuál es esta habitación, Lois? ¿Esta? Hey, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Señor Tromotor me ha contratado para encontrar a su hijo Albert Así que creo que ya sabe qué hago aquí Maldito camarero Ha sido todo culpa de ese simio loco ¿Me oí bien? Por el momento solo quiero hablar Pero sepa que si intenta empeñar su alma Acabará tirado solo junto a lo que voy a dar No tengo nada que ocultar ¿Por qué tiene ese aspecto? ¿Qué clase de... ¿Por qué tiene su cara? Es de... Ah, así que viene a atacarme ¿Por qué no me parezco a usted? Quiere escupirme su... Surrar con sus amigos Nada nuevo No, lo siento No sabía cómo preguntar Es solo que nunca he conocido a nadie como usted No pretendía ofenderla Los cuerpos de Loisomontianos Están bendecidos por el mar Aquí va a encontrarse con muchos de nosotros Así que es lo mejor que lo supere Estamos olvidados de quiénes somos Lore de... El juego anterior Cuidadito ¿Cómo ocurre todo? Empieza por el comienzo ¿Qué ocurrió? Estábamos en casa Paul, Will y yo Barry se había hecho a la mar Aunque le dije Que eso solo iba a traer desgracias Si me hubiera escuchado Todos seguiremos vivos Siéntese Vale, bueno Barry trajo a ese maldito simio Arrastras A nuestra casa Se balangoreaba de que le iba a pagar el señor Por haber salvado a su hijo Pero ese simio Estaba inconsciente Y de repente se despertó Y empezó a gritar Y atacarnos Después No me acuerdo de nada Mató a Albert ¿Por qué? Disparó a matar Sin advertencias Ni segunda oportunidad Persiguió a Albert A pesar de que había huido ¿Por qué? No, no me acuerdo Es que hubiese sido una maldita niebla Me envolviera cuando se despertó Lo primero que me recuerdo De ese maldito almacén ¿Se está haciendo loco? Y a mí cubierto sangre No tengo ni idea de lo que pasó Aunque sospechaba que tenía Algo que ver con ese simio Se ve que estaba en desierto Sus acciones parecen deliberadas ¿Por qué odio a su gente A los Trogmortons? He visto que hay cierta Animadiversidad No importa ponerme al día Esos simios no han odiado Desde que llegamos a Oakmount Nuestro hogar fue destruido Necesitábamos un lugar Donde quedarnos La familia Blackwood Nos dio cobijo Pero Otros no fueron tan hospitalarios Necesitábamos trabajo Comida, medicinas La ciudad nos lo negó Todo Tuvimos que luchar Por cada pedazo de pan Y esos Trogmortons En su palacio No hacían más Que ponernos la vida difícil Siempre conspirando En nuestras espaldas Siempre poniendo A la gente en su contra Me encantaría verles sufrir Como nosotros sufrimos Deme un momento Que me salió una alerta Me cargan Tanta alerta Deme un momentito Fuera alerta Antivirus Que no sé qué Voy a seguir sacando información Antes de llegar ahí ¿Qué es una gran familia? Hablaba de una gran familia ¿Qué es eso? Así que es un farastero Eso explica muchas cosas Sí Sí Un farastero con un arma Responde a la pregunta Vale Aquí La gente está loca Con eso del linaje Las tradiciones Las reputaciones Los mandamases De Ogmont Son las grandes familias Están los Carpenters Que no entero De la buena parte De los trabajos De la ciudad Los Blackwood Que están empoderados Con los Innsmundianos Por sus lazos Con la familia March Y dejo mirar Los Trogmortos Justo Esos sucios simios Para que la mayoría De los Blackwood Han muerto No queda nadie Que nos proteja A los Innsmundianos Sus acciones Parecen divideradas Lo que le hizo a Oliver Me parece fruto De un ataque de ir a sied A un disparo De la cabeza Un cadar oculto Yo diría que fue deliberado Eso que decir No era yo mismo Se está haciendo el loco Literalmente Creo que tengo lo que necesito Por favor, señor Rui No da el Trogmorton de mí Sé que no estoy En situación de pedir No quiero hacer Lo que sea que haya hecho De verdad Tenga piedad, por favor Tengo familia Si me he sometido ¿Dónde hablo? Voy a pensármelo No dejas de ser Un asesino, señor No está muy clara la cosa Necesito pensar Quizá puedo ofrecerle Algo que le ayude A decidirse Aún me quedan Unas pocas balas O puedo Llegarme las balas Y ir a hablar igual ¿Quién es el primer Que me ofrece un sobrano? Por favor, señor Rui No sigo poniendo A probar mi paciencia Señor Rui Ah, ya, 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 ya Está muy intensa la cosa ¿Qué pasa si uso Mi sentido arácnido acá? No Y no hay mucha más Me parece excelente Pero lo voy a dejar hasta acá Porque Tengo que ir a hablar Con el padre Del muchacho Eso va a estar interesante Así que nos vemos El martes Porque hoy es Bueno, este capítulo Subo el viernes Y el próximo capítulo Sería el martes A las 22 horas De Chile Hasta luego Chau